Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra, me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, hey. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, hey. Que sonrían las que ellas les metían, un VIP, un VIP, hey. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese. Que sonrían las que ellas olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kindle María y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía y la TPR que todita son mía. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón. La de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón, quise amudarme con todas pa' una mansión. El día que me casé te envío la invitación, muchacho, deja eso. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra, pero no hay poda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Titi me pregunto si tengo muchas novias. Un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Oye, muchacho, el diablo azaroso. Suéltese, my VIP que tú tienes en la calle. Júscate a una mujer seria pa' ti, chacho, el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío. Nah, ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas. Nah, muchas quieren mi baby gravy. Quieren tener mi primogénito y llevarse el crédito. Ya me aburrío y quiero un totito inédito. No te enamores de mí. No te enamores de mí. Sorry, yo soy así. No sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga. Ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón. Voy a romperte el corazón. No te enamores de mí. No te enamores de mí. Sorry, yo soy así. No quiero ser así. No. No te enamores de mí. No te enamores de mí. La mente no te sale. Dale aquí, todo se vale. Sé que eres decente, que tienes modales. Pero hoy vas a gritar todas las vocales. Baby, me corrompe. Ese booty fuera de comp. Es que tú siempre la rompes, no cualquiera aguanta ese gol Por eso es que tú me corrompes, ese booty fuera de con Es que tú siempre la rompes, no cualquiera aguanta ese gol Hoy yo me pongo a animar Ese movimiento que maneja ya me tiene a mí mal Me estás viendo que estoy delirando y no me quieres animar Bailando o te sobra, me tienes como serpiente, cobra bailando pa' ti Better control, me just as a voodoo, just as voodoo, just as voodoo Ay, ay, we in the next rs Some people am citizens out there, no me shy, dude. No me scared you He who made you before, you smitten y no me How bun that won't you Oh 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 Se ve ven aquí, se ve ven allí Como la mujer de la mujer Oh 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 Cuando se descansta, se descansta Me apagas de asiento, ¿por qué? Tu te quedes en mi piel Se me piensan como un voodoo 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 Just a voodoo, just a voodoo No hay control, no hay que just a voodoo Just a voodoo, just a voodoo Baixa, chie Bobby man Bawan, latino gang Let go Subo, everybody shot Let's go Subo, everybody shot 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 ¡Gracias! 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 ¡Sero 농е film! tu ¡Gracias! tu enviante deprim Excel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!